Música Hablando de la universidad que uno va, es gratuito, este, son, no son normales las clases y por eso mismo yo no sé qué medidas tomar para que esto se normalice No hay forma de evitar los paros, bloqueos, porque parece que es la única medida para hacerse escuchar No, porque esto parece que aparentemente son los mismos alumnos que llevan años y años tras años ahí porque ellos son los mismos que hacen esos paros y yo veo generalmente que alumnos que ya están más de 9, 8 años ahí en la universidad y yo a lo mejor también estaré mintiendo, pero así veo esa forma Yo creo que es, la universidad es del pueblo, yo creo que el pueblo tiene que decir porque ahorita tiene su universidad que no está de acuerdo con los momentos que vive el país ni políticos, ni tecnológicos, ni judiciales, ni de ningún tipo pues hay una decadencia en términos intelectuales ya en la universidad que raya ya en lo crítico La universidad necesita hacer una cirugía de fondo porque lastimosamente ahorita la universidad encuentra la vanguardia, más bien está en las retaguardias o sea, está en las... Entonces, lastimosamente es una situación muy crítica Yo la verdad no, no, creo que está condenada a morir esta universidad porque tanto docentes como estudiantes ya han adquirido una nueva lógica aquí, ¿no? O sea, bloqueo, peleos, robo, etcétera, etcétera Entonces, yo creo que es una situación muy complicada Que todo esto dependería de las autoridades que la Casa Superior de Estudios sea mejor, mejore, ¿no? En cuanto a la educación, que no perjudique a los alumnos porque usted sabe que hoy en el día la vida está un poco difícil Entonces, el padre de familia tiene que gastar cuánto de plata para que el hijo se vaya a educar y el hijo está en paro, en huelgas Entonces, yo creo que mucho depende de las autoridades superiores que esto tenga que funcionar hoy y mañana y siempre mejor Y sencillamente expulsando a los alumnos que tienen procesos universitarios ya acumulados porque siempre son los mismos los que hacen eso y no entiendo por qué se llaman estudiantes de base si los que toman la universidad son 100 personas y dan su excusa de que son 22 mil alumnos los que los apoyan sino que son 10 nada más los que toman la universidad Hay muchos docentes y hay tiempo de más también Para mejorar la imagen yo creo que primero tendría que partir de la educación de los mismos universitarios como de los catedráticos Así va a mejorar, año tras año vemos que con paros, con gestaciones nunca va a mejorar la educación en este país Solamente debían tratar de ver la parte académica más que todo y de esa manera dar una buena imagen a la institución O sea, coordinar mejor en una relación netamente académica y dejando de lado cualquier clase de interés político Eso en beneficio de la sociedad y del buen nombre de la tarija también en la parte educativa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!